Bueno, se va a pasar las informaciones. Este es el detalle. Ustedes recordarán aquel libro que hizo Milton Rodríguez, el detective del caso del niño Lorenzo, un libro que se vendió por y para abajo, que los pusieron ahí y no los dejaron ni enfriar. Pues el lunes comienza el juicio por este asunto, porque Anacacho nos lo mandó. Vamos a ver qué ha estado hoy. Él dio la ley de detectives, tiene una cláusula del contrato y se atrevió a decir que mi hija era culpable del asesinato de mi hijo. Yo soy un profesional en todo lo que hago y yo soy una persona honrada y yo nunca, nunca tuve acceso a nada de la casa sin notificarles a ellos. Inclusive las veces que yo iba a la casa era porque ellos me lo solicitaban, porque iba a ir o justicia o iba a ir forense o iban a ir los agentes y me decían Milton, tenga las llaves y abra porque le está esperando la policía para hacer una inspección. Lo que sucede es que está pasando lo mismo que pasó con ella cuando el niño Lorenzo murió. Que pasaron juicios sobre ella, la criminalizaron sin conocer los contenidos o el contenido de la investigación y eso están haciendo conmigo. Me están criminalizando, me están juzgando sin conocer el contenido del libro. Por la expectativa de lo que se crea, la información como puede ser manipulada, entiéndase de la persona que sale, ¿verdad? Son unas teorías que él tiene en apenas 30 días que son cuestionables. El Estado ha estado 5 meses investigando y no ha emitido comunicación o expresión alguna sobre esto. Como esta persona en 30 días va a crear una teoría, mira, crea la alma. Y más cuando relaciona a una de las hijas de la señora Ana Cacho como una posible, ¿verdad? Causante de la muerte de su hermano. Se ha perdido como 15.000 libros, aproximadamente. Yo entiendo que sí. Ya los que tenemos ya se fueron. ¿Y el detectivo se queda sin licencia? Eso no lo determino yo. ¿Se lucró el de la sangre del niño Lorenzo? Se lucró el de la sangre del niño Lorenzo y el dolor de una familia. Sí. Pero ella impugnó al abogado. Ahora el abogado es testigo y tuvieron que buscar otro abogado. Sí. En mi mesa de texto donde me informó que hoy recibió la notificación donde la intención de cancelarnos la licencia se había materializado. Ellos lo único que alegan del libro es una página donde ya Mano Escrito me anotó lo que quería que yo investigara. O sea que de las 154 páginas que tiene el libro lo único que le preocupó fue el papel donde ella puso lo que yo tenía que investigar. Si yo fuera a decir en ese libro lo confidencial del libro tendría 700 páginas. Las inquietudes que tiene la gente en esta próxima edición se van a quedar aclaradas porque no tengo por qué... Inclusive quienes violaron el reglamento para empezar el contrato fueron ellos que no lo pagaron. Bueno, se le está imputando por un lado practicar la profesión sin licencia ya que se había revocado la misma. ¿Sale? No sale el libro. Vamos a ver. Dos años después, papo, arranca el lunes este juicio. Arranca el lunes, vamos a ver qué ocurre. Yo creo que de todo lo que se ha hablado de esta situación a mí por lo menos lo más que me llama la atención de Milton Rodríguez es cuando él señala que lo más que le preocupa a Ana Cacho es lo que él no publicó. Si es lo que él no publicó es que él tiene conocimiento de algo que no lo podía poner en el libro, obviamente. Pero que lo más que ella le teme es a lo que él sabe que no publicó. Y eso sí deja una puerta abierta porque entonces Milton puede ser recipiente de una información que solamente pudo haber provenido de la investigación que hizo o de las conversaciones que sostuvo con las personas involucradas en ese asunto. Así que vamos a ver. Así como llegó, así mismo lo sacaron y el lunes estaremos pendientes de este caso.